Hola amiguitos Bienvenidos a otro video de Alison y Dani Brock Hoy vamos a abrir esta caja misteriosa Si De Barbie Si es de Barbie mi amor Es una caja misteriosa que ella no saben que es Pero le pedimos a Dani que la abra Es una Barbie que es para su colección Pero es una de las Barbies que no se van a abrir Estas de acuerdo Como esa miren que Aquí Dani tiene Una Barbie con un vestido Super bonito A ver A ver ábrelo ábrelo A ver a ver Esa la pedimos En línea Entonces ellas no saben A ver cual es su reacción Ay no se ve Ay la portada es así La verdad esta muy bonita la caja no Esta preciosa la caja A ver Ay ya la destapó A ver mi amor Esa es una Barbie A ver volteala Es de los ochentas Es una Barbie La televisión Pues miren les vamos a enseñar la Barbie Retro que la verdad esta muy bonita Tiene lo que es la televisión El cassette Viene vestida muy muy linda Viene con los accesorios Como de los ochentas Que eran aretes grandes El cabello Con un tupé Que la verdad se le ve Super super bonito Y pues así viene La verdad viene muy bonita Porque viene adentro de esta caja Y luce super linda A ti que te pareció Dani Que esta muy bonita Que esta muy bonita verdad Esta preciosa Esa Barbie Bueno A nosotros nos gustan mucho Las Barbies ¿Verdad mi amor? Espero que a ustedes También les haya gustado Este video Y si es así Nos regalen un Like Like Se suscriban Y nos vemos en un próximo Video Video Bye